hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta a llame conocer yo soy arroba macjosan en twitter y este es el canal de youtube del blog de naseros hoy vamos a hablar de virtualización iba a hacer un vídeo sobre virtualización en synology explicando la instalación y la configuración de una máquina virtual en synology pero lo dejo para el próximo vídeo porque últimamente he recibido muchos correos de gente que ha comprado un equipo para virtualización y que luego una vez que han instalado las máquinas virtuales y que ya las han echado a correr se han dado cuenta que no iban fluidas que tenían problemas y que no tienen el rendimiento que realmente estaban esperando y que bueno que no han hecho una buena elección así que hoy vamos a ver qué conceptos o qué ideas tenemos que tener clara a la hora de elegir un servidor para virtualización además teniendo en cuenta que hoy en día con la pandemia mucha gente la han mandado a casa muchos han decidido comprar un NAS para poder tener máquinas virtuales para poder trabajar tanto en local como en remoto y bueno te hayan venido muchos problemas y muchos de estos correos que he recibido en primer lugar como ya sabemos la virtualización tenemos dos tipos de virtualización la virtualización ligera y la virtualización pesada la virtualización ligera son los famosos contenedores o dockers que están hoy en día tan de moda y básicamente consiste en tener unos servicios corriendo dentro de un servidor sin instalar un sistema operativo completo la ventaja de estos contenedores es que consumen muy poquitos recursos también depende de cuál instalemos pero bueno en general consumen muy poquitos recursos porque no instalamos un sistema operativo completo y podemos tener muchos contenedores corriendo a la vez en un servidor sin que penalice mucho el rendimiento incluso se pueden instalar en en servidores con procesadores ARM o en procesadores o en servidores de gamas medias o de gamas bajas porque como ya digo consumen muy poquito en su día instale en un servidor de Synology un contenedor con pijol que es un bloqueador de dns es el que no sepa muy bien de lo que le estoy hablando bueno pudiera allí ver ese ese vídeo y bueno pues un contenedor se instalan básicamente todo es igual y así va a poder saber qué es y cómo funcionan y luego por otro lado tenemos la virtualización pesada que es la virtualización de toda vida que es instalar un sistema operativo dentro de un servidor o dentro de un ordenador es tener un sistema anfitrión que se llama tener un sistema operativo y allí instalamos otro sistema operativo que es el que realmente queremos utilizar generalmente un windows o un linux aunque también se puede instalar un mac os pero bueno eso ya es un poquito más complicado y bueno no es el tema de hoy qué ocurre cuando instalamos un sistema operativo virtualizado pues que como es lógico además de tener los recursos que retrae el sistema operativo del servidor están los del del sistema operativo virtualizado y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora del hardware que vamos a elegir tened en cuenta que muchos los servidores incluso servidores de gamas medias y de gamas altas tienen unos procesadores muy potentes precisamente para estar corriendo en un servidor para correr toda clase de servicios para poder permitir el acceso simultáneo y backup y servidor de archivos a muchos ordenadores a la vez pueden manejar tarjetas de red de 10g pueden hacer muchas cosas pero que son procesadores que si luego lo fuéramos a montar en un ordenador en un sistema de escritorio se quedarían cortos teniendo en cuenta que en ese ordenador sólo correría un sistema operativo generalmente un windows o un linux ni siquiera tendría que tener como en el caso de la virtualización dos sistemas operativos entonces el hecho de que tengamos un servidor muy potente no quiere decir que sea el idóneo o que podamos utilizar muchas máquinas virtuales una máquina virtual con un rendimiento óptimo luego además tenemos que tener en cuenta que dentro de los procesadores que montan los servidores podemos encontrarnos unos procesadores más enfocados como a virtualización o que permiten una mejor virtualización y otros más como acabo de decir a utilizar los recursos propios de un servidor luego vamos a ver en el vídeo el ejemplo de dos servidores de Synology con distintas prestaciones uno más caro más potente más enfocado a empresas con conexión de 10g que sin embargo va a tener un procesador que aunque teóricamente es mejor para usarse como servidor va a ser peor para virtualización que otro que vamos a ver que está más enfocado a usuario doméstico a una pequeñita oficina pero que para el desempeño de una máquina virtual va a ser mejor que el servidor más potente luego lo vamos a ver esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un servidor para virtualización como es lógico el procesador cuanto más potente sea el procesador más núcleos y más rápido mejor para poder destinar núcleos y rendimiento tanto tanto a la máquina virtual como al propio sistema operativo del del servidor pero como es lógico y más si hablamos en servidores cuanto más potente sea más se dispara el precio luego por otro lado tendríamos la ram al igual que antes cuanto más ram y más rápida mejor para poder destinar más ram a las máquinas virtuales y luego por último estaría en los discos o las unidades de almacenamiento como ya sabéis hoy en día los ordenadores básicamente ya casi todos vienen con unidades ssd porque hay mucha diferencia de rendimiento de un ssd a un disco mecánico y lo mismo cuando nosotros estábamos hablando de virtualización en un servidor lo ideal es que esta máquina virtual ya que de por sí muchas veces el procesador va a ir un poquito apurado pues si encima lo penalizamos instalándolo en un disco mecánico cuanto más rápido sea el almacenamiento si es un ssd pues mucho mejor generalmente las unidades ssd sata que son las que suelen utilizarse para los servidores generalmente estas unidades y mirar la ficha casi todos tienen una velocidad de lectura y de escritura entre 500 y 550 megabytes por segundo que es la velocidad que da máxima una conexión sata 3 pero nos tenemos que fijar muy bien en los iops los input output per second que es lo que realmente nos va a dar el rendimiento real de ese ssd en su día hice un vídeo aquí os lo dejo explicando estos conceptos y tened en cuenta que cuando hablamos de servidores en las unidades de almacenamiento lo ideal es que sean especialmente diseñadas para servidores tenemos tanto unidades ssd como discos mecánicos que están diseñados para servidores y yo recomiendo que utilicemos este tipo de almacenamiento así que ya sin más vamos a ver casos reales vamos a ver dos equipos que uno y otro pues tienen distinto precio están enfocados a dos segmentos distintos sin embargo el que a priori es mejor es un servidor más potente vamos a ver cómo no es tan bueno para virtualización así que sin más vamos a mi ordenador y vamos allá antes de entrar con la máquina virtual aquí está con la virtualización os quiero enseñar una cosa venimos a panel de control centro de información y aquí tenemos un resumen de lo que sería este equipo vemos que es un DS1819 plus que tiene un procesador intel Atom C3538 2,1 de velocidad de reloj 4 núcleos y 32 gigas de ram porque si recordéis yo le coloque en vídeos anteriores ya lo hice le coloque una memoria ram ddr4 bastante rápida protegida contra errores y le coloque 32 gigas si nos venimos a este otro sinology que tengo que es un DS918 plus vamos a ver lo mismo aquí está vemos que es un DS918 plus que en este caso tiene un celeron j3455 la velocidad de reloj es un poquito más baja también tiene cuatro núcleos y tiene cuatro gigas pero en este caso ddr3 porque os comento todo esto mirad si yo me vengo aquí que es la típica página que nos da los benchmark de los procesadores aquí tengo el atom del DS1819 plus y aquí tendría el celeron del 918 plus lo primero que nos llama la atención es que vemos que este de aquí el atom está enfocado o está destinado a servidores mientras que el celeron está más enfocado está clasificado como para ordenadores desktop la velocidad del reloj es más alta en el atom que en el celeron y bueno aquí los el número de hilos pero lo que os quería enseñar es lo siguiente mirad esta es la típica puntuación de benchmark y vemos que nos da cerca de 1.600 1.596 el atom mientras que el celeron tiene 2.238 nos da más benchmark nos da más potencia o tiene un procesador más potente el DS918 que el 18 y 19 plus que es lo que quiere decir esto que para virtualización este de aquí el 918 es más potente que este de aquí que el 18 y 19 plus como podemos ver el 18 y 19 plus tiene más bahías tiene capacidad de meterle más ram ram más rápida protegida contra escritura tiene una tarjeta pci express que le podemos poner como es en el caso que también os lo enseñe en el vídeo una red de 10g es decir este equipo está más pensado para realizar tareas como si dijéramos propias de un servidor de servir archivos por eso tiene una tarjeta de red o le podemos colocar una tarjeta de 10g y tiene muchas bahías y tiene unas características más propias de un servidor mientras que este de aquí aunque en teoría es un NAS de gama más baja menos potente aunque son de la misma serie de la serie de luz sería un servidor o sería un NAS que estaría más enfocado o que tendrían más posibilidades de virtualización pero un con todo mirad otra cosa que os quiero enseñar es esta de aquí perdón esta de aquí si yo me voy a un benchmark que yo le meto ya un procesador un i5 además bastante antiguo es un i5 antiguo que ya se ha quedado como un poquito atrás mirad tiene 4400 puntos de benchmark es decir tiene el doble que el celeron y tres veces más que el atom teniendo en cuenta con que si esto fuera un ordenador que tiene este procesador toda la potencia del procesador y toda la potencia de la ram iría a parar al sistema operativo y a las aplicaciones que estuviéramos corriendo mientras que en esto de aquí tendríamos por debajo corriendo DSM el sistema operativo de Synology que le restaría potencia a la máquina virtual es decir cuando nosotros instalamos una máquina virtual en un NAS tenemos que tener en cuenta todo esto y tenemos que elegir muy bien qué modelo de NAS queremos si ya nos vamos a procesadores más actuales más modernos ya los típicos que se colocan en ordenadores de escritorio vemos que rondan los 10.000 o los 9.000 puntos de benchmark que están muy alejados de estos de aquí porque os comento todo esto porque a la hora de elegir un servidor para virtualización tienes que tenerlo muy en cuenta por supuesto Synology tiene servidores muy potentes con procesadores Intel Xeon con muchos núcleos que sí que son capaces de virtualizar perfectamente muchos sistemas operativos a la vez pero tened en cuenta que si nosotros no movemos en este tipo de NAS o en este tipo de equipos la virtualización aunque como vamos a ver sí que se puede hacer tiene sus limitaciones bueno como habéis visto no es fácil la elección cuando estamos hablando de máquinas virtuales y más hoy en día con la pandemia de que mucha gente está intentando utilizar máquinas virtuales en un servidor precisamente para tener esa movilidad de poder trabajar tanto en remoto como desde desde la oficina tenemos que tenerlo muy claro por supuesto existen servidores enfocados para esto con con procesadores muy muy potentes que admiten mucha cantidad de ram por ejemplo en Synology tenemos la gama fs pero como es lógico estos equipos ya juegan en otra liga tienen otro tipo de precios y bueno están más enfocados para para otro tipo de público por decirlo de alguna manera como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com allí está todo centralizado los vídeos los podcast el grupo de telegram todo lo tenéis ahí si os ha gustado el vídeo dale un like si crees que esto le puede ayudar a más gente compartirlo por las redes sociales o con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye